¡Ahhh! ¡Uy! ¡Ya me orinaste, bebé! ¡Ay! Parece que me hice la pipí. ¡Hola, bebés! ¿Cómo están? ¡Hoy es otro día! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Qué bonito día va a ser hoy! ¿Verdad, bebés? ¿Ya quieren irse a tomar su bebida? ¡Sí! ¡Vamos, pues! ¡Ah! ¡Venga! Quédense de mientras aquí. Ahorita regreso, ¿ok? ¡Vamos aquí para que esté bonito el sol y se despierte! ¡Déjame con las cosas! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Ya están los bebís! ¡A ver! ¡Ajá! Yo estoy acá. Los bebís. Pongo la bonita. Pongo acá. Y el otro acá. Y los bebís se los voy a dar. Primero a tu hermanita. Ay, mi nenuca Mi nenuca lagrimita Ya está llorando Ya pues, ya no llores Bebé, ya, ya Ay, el otro también está llorando Ya te mojaste toda la ropa, bebé Ay, bebé, de veras Ay, mi nenuca hermoso Que hace pipí A ver, vamos a darle el bebé Ay, se hicieron las dos Ay, te hiciste Se la pipí y mojaste a tu hermana Ay, ya les voy a cambiar el pañal Ay, ya está, me mojaron esto Y ahora falta la cama Ay Los pañales Y las toallitas Y esta el quito Ay, bebé, de veras Ya hasta me mojaron a mí Ay, a ver Espero que ya no hagas más, ¿verdad? No, siento que ya no Ay, ¿qué está haciendo? Ay, ya me orinaste, bebé Ay, parece que me hice la pipí Ay, los niños te orinan y te orinan y te orinan Ya como se hicieron de la pipí Y tú nada más lloraste Si tu hermano ya te llenó de pipí Vamos a sacarte la roquita Y ya les tengo que limpiar la roca Y ya me... Ay, mis bebés Vámonos al agua Patos Debemos de bañarnos Sí Ay, que se me olvida el gorro Ay, qué bonita está siempre Vámonos Al agua Patos Nos vamos a ir Vamos al agua Patos Ay, qué bonita Primero hay que lavarme nuestros dientes No, primero vamos a bañarnos Vamos a abrir el agua ¿Les gusta el agua? Sí A ver, vamos a lavarle Listo la roquita Y tan Miren la percuma Vamos a explotarla Eh, también se fijaron dos bucas Vamos a echarle nada ¿Van a tus bucas? Uy, qué bonita Me están quedando Y tan De hecho el jabón Entonces vamos, ¿ok? Ya que jugaron mucho Y eso Vamos a sacarle al agua Y a tu burquita Vamos a ir el agua Ay, qué rica salió el agua Vamos a brindar Vamos a ponernos la ropa Porque está haciendo mucho frío Vamos a cambiarlos Para estar bien guapos ¿Sí? Ajá A ver ¿Quién primero Se va a cambiar? Yo A ver Vamos a ponernos acá Y acá Y aquí vamos a ponerte Esta Y aquí esta Esperen un ratito Porque yo me voy a cambiar Para cambiarlos a ustedes Voy a cambiarme rápido, ¿eh? Varita mágica Póneme la ropa Charachachán ¡Sí! Yo estoy como una princesa Ahora vamos a cambiarlos Y vamos a cambiarte D Todo bien rica el agua, ¿verdad, bebé? Bueno, como ya está sequito Vamos a ponerte las pipis Vamos a secarte bien Listo Ahora Le vamos a ponerte el talco Ahora vamos a ponerte el pañal Ante las manitas Listo Ahora vamos a ponerte la ropita, ¿vale? Listo Como ya te tenemos tu ropita Vamos a ponerte ahora Este lindo helado Que es un babero Muy elegante Listo Ya quedaste Ahora vamos contigo Mi nenuca La limita Vamos a sacarte la ropita Le agarrarte en el agua y pi Vamos a secarte bien Y Ahora vamos a ponerte el talquito Vamos a ponerte el pañal Vamos a ponerte el pañal Vamos a ponerte por último la ropita Listo Ya les puse la ropa Ahora vámonos a desayunar Una comida deliciosa ¿Vámonos a desayunar? Listo ¡Vámonos! Vamos a sacar su comida ¡Mmm! Es un juguito ¡Y ya está la comida! ¡Ahhh! ¡Ya está la comida! ¡Ven! Vamos al arte de comer ¡Mira! Y en tu nueva sillita para comer ¡Está súper cómoda! ¡Mira! Tiene unos dibujitos ¡Bien bonitos! ¡Y es de la marca de Nuco! Vamos a darte de comer ¡Ay! ¡Qué delicioso! ¿Te gusta? ¿Quieres más? ¡Ay! Como comiste mucho hay que darte agüita ¡Mmm! ¡Qué linda comida! ¡Ay! ¡Está llorando! Parece que tiene sangre ¡Tú también te harás mucha! Vamos a sentarte para darte de comer ¡Ay! ¿Te comes mucho? ¡Ay! 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 Vamos a darte de tomar ¡Listo! ¡Entonces ya terminamos! Ahora les voy a limpiar la boquita ¡Porque quedaron bien sucios! ¡Ay! 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 Bueno, Jelitubbers, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Besitos! y díganles adiós y les bye